Mi nombre es Lucía Montiel, soy licenciada en Fonoaudiología y en esta oportunidad voy a hablarles del uso del chupete y cómo influye en el desarrollo del habla. Existen muchas posturas diferentes en torno al tema del chupete y también muchos mitos, pero es importante saber que hay ventajas y hay también algunas desventajas. Entre las ventajas ayuda al bebé a tranquilizarse, a dormirse, a disminuir su ansiedad. También evita la succión, por ejemplo, del dedo que suele tener consecuencias más graves que el uso del chupete. También a los bebés que nacen prematuros los ayuda a ejercitar el reflejo de succión y se dice también que disminuye el riesgo del síndrome de muerte súbita en el lactante ya que mejora el control cardíaco del recién nacido y los ayuda a regular la función circulatoria. Lo que se recomienda es que se empiece con el uso del chupete después de los 15 días o el mes de nacido para que ya la lactancia materna pueda estar afianzada y que no se prolongue su uso más allá del año o del año y medio porque si se extiende en el tiempo puede generar algunas alteraciones y perpetúa la presencia de lo que son difunciones orofaciales, de todo lo que es la región de la boca, de los cachetes y eso tiene consecuencias en todas las estructuras de la cara digamos. Va a afectar al habla porque nos vamos a encontrar con dificultades por ejemplo dentarias y dificultades en lo que es la mandíbula. La mandíbula no se va a desarrollar de la forma en que debería, va a quedar en una posición más atrás, va a haber un aumento del espacio entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. También el paladar va a ser más estrecho generando dificultades en el crecimiento y a veces puede crear asimetrías faciales si no son corregidas a tiempo. También cambia el patrón respiratorio generando una respiración bucal y específicamente lo que es el habla puede generar retardos o dificultades porque al bebé al tener el chupete puesto lógicamente no va a producir tantos sonidos o no se va a ir dando el desarrollo como debería en lo que es esperable para la edad. También va a modificar la postura de la lengua y al tener una lengua que va a estar mal posicionada va a afectar a lo que es el punto y el modo articulatorio de los distintos sonidos que tenemos en el habla y evita que reduce los movimientos bucoarticulatorios y de los músculos de la cara y también genera cambios en lo que es la dilución del bebé. Va a modificarlo porque al tener una lengua y músculos que van a estar con una mala práctica eso va a afectar en lo que es el desarrollo del habla. Es importante que si se detecta la presencia de algunas de estas dificultades antes mencionadas se pueda realizar una consulta lo antes posible con los profesionales especializados que serían el odontólogo y el fonodiólogo quienes van a trabajar de manera conjunta el odontólogo restaurando todo lo que es la mandíbula la posición dentaria y también el fonodiólogo rehabilitando tanto la función del habla o la posición por ejemplo de la lengua que es importante trabajarla previamente a acudir al odontólogo porque si no todo el trabajo que el odontólogo puede hacer si esa lengua está mal posicionada después va a traer dificultades nuevamente porque va a haber un retroceso. Como conclusión es importante recordar que si bien el uso del chupete tiene beneficios en el recién nacido y en los lactantes su uso no debe prolongarse más allá del año o el año y medio de vida para poder prevenir las consecuencias que antes les conté.